La pileta está abierta a todo público, ¿sí? Toda persona que quiere venir a visitarnos puede hacerlo. Obviamente, los estudiantes universitarios y las personas que tienen vínculo con la Universidad Nacional de La Plata tienen algún que otro beneficio con respecto al público en general. Nosotros, para una organización, estamos divididos en categorías, ¿no? La categoría 1, que es la más económica, es todos los estudiantes de la universidad, ¿sí? Ya sean estudiantes de grado, de la escuela primaria, de las escuelas secundarias o de cualquier carrera de la Universidad Nacional de La Plata. La categoría 2, que son las personas que... los docentes, los no docentes, los egresados universitarios de la universidad. Y la categoría 3 es público en general, ¿sí? Nosotros estamos todos los días, de lunes a lunes, ¿sí? Desde las 10 de la mañana hasta las 19.30, ¿sí? Obviamente, cuando vienen acá, lo primero que tenemos que hacer es hacer una revisación médica que es gratuita. Pasan por el consultorio médico, hacen la revisación. Después, pasan por la oficina de informes a abonar el día, ¿sí? Ya puede ser el día, la quincena, la temporada o la quincena, el mes o la temporada y después a disfrutar. La pileta tiene 17 metros de ancho por 50 de largo, ¿sí? La pileta más grande, que va desde el metro 50 hasta los 3 metros. Después tenemos la pileta mediana, que tiene 17 de largo por 10. Y la pileta chiquitita, que es para los bebés, que tiene 6 por 6 y una profundidad de 40 centímetros, ¿sí? Y obviamente, cada una de las piletas tiene su guardavidas. Tenemos un cuerpo de guardavidas de 7 guardavidas constantemente en la pileta. Muy seguro. Nosotros acá tenemos las canchas de básquet, tenemos las canchas de tenis. Tenemos 4 o 5 espacios grandes de solarium para que la gente pueda venir a disfrutar. Hay canchas de fútbol y eso está abierto a la comunidad, ¿sí? Eso no hay que venir ni pagar nada. Vos venís y podés disfrutar del espacio. Lo único que sí se abona es el ingreso al natatorio.